Esto se llama Mire aquí, mire allá Yo, yo no soy de aquí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir En el baile en el bar Yo no soy de aquí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir En el baile viene y va Me acostumbraste a comer de tu mano Cualte romano, soy feliz de su dueño Chancleteando el mundo, soy menos humano Ya no encuentro amor tan sano Y si hoy me lo dan, ya no lo comprendo Yo, yo no soy de aquí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir En el baile viene y va Yo no soy de aquí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir En el baile viene y va Por su raíz que se aferra a un lugar No tengo dueño y soy dueño de nadie Tampoco tengo un amor donde anclar Yo no tengo a quien pagar Yo soy capitán en mi barco Y cuando llegue la cuenta Con soledad la he pagado No hay beneficio sin precio Y yo venir sin pasar Yo no soy de aquí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir En el baile viene y va Yo no soy de aquí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir No aprendo a vivir En el baile viene y va Rondan recuerdos De amores puros Que se quedaron allá Donde la inocencia Con fe y ausencia Me hago el futuro Y cada paso será Ego en mi conciencia Y cuando llegue la cuenta Con soledad la he pagado No hay beneficio sin precio No hay beneficio sin precio Ni por venir sin pasado Yo no soy de allí Y ya no soy de allá No aprendo a vivir En el baile viene y va Viene y va Viene y va Por eso sé que no soy Ni de aquí, ni de allá Ni de aquí, ni de allá Ni de aquí, ni de allá Yo te bailo en rock and roll Ni de aquí, ni de allá Aunque la rumba me llama Ni de aquí, ni de allá Con los viejos aquí en Toluca Ni de aquí, ni de allá Y el corazón en mi Habana Oh mi Habana, oh mi Habana Ni de aquí, ni de allá 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 Y de aquí, y de allá Seguir y seguir la huella Y de aquí, y de allá Es demasiado aburrido Y de aquí, y de allá Seguir y seguir la huella Y de aquí, y de allá Andar y andar los caminos Y de aquí, y de allá Sin alguien que te entretenga Y de aquí, y de allá 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 Y de aquí, y de allá